Son feminicidios, nos matan por ser mujeres. No nos mata un varón cualquiera, nos mata un machista, de los que hay tantos, de los que se muestran como tal, que son estos, de la expresión más terrible de ese machismo. Y son cómplices, todos los machistas, varones y mujeres. Porque cuando hablamos de machismo, no estamos hablando solamente de los varones, sino que lamentablemente hay muchas mujeres que sustentan estos machismos. Es necesario precisar estos dos términos, porque cuando decimos violencia doméstica, nos perdemos en ese lugar, que es lo doméstico, pero hay que empezar a identificar, hay una víctima y es mujer, hay un victimario y es varón. Y es un machista que cree que las mujeres somos dos cosas, objetos y propiedad. Y sobre eso, cuando no puede ejercer el control, cuando ya está perdiendo su derecho de propiedad, es cuando cree que puede terminar con nuestra vida, porque nuestra vida para ese varón no vale nada. Lo que es peor es que cuando creíamos que allá en el 84, cuando empezamos a trabajar con este tema, 31 años atrás, éramos, como seguimos yendo con algunos temas, las feministas. Criticadas, cuestionadas, por mujeres y varones. 31 años después, es necesario precisar estos términos y decir que si bien hoy estos temas están en el discurso, en el discurso políticamente correcto, pero no en los hechos, no en la práctica. Decir que mientras sigamos trabajando en chacritas, cuando nuestros intereses son personales, cuando nuestros intereses son meramente políticos, cuando nuestros intereses son meramente satisfacción del ego, no vamos a llegar a buenos resultados.